Una vez pasado el puente de diciembre, informamos de la situación en lo que a la evolución de la pandemia del COVID-19 se refiere en nuestro municipio, donde los datos son bastante alentadores, igual que en el conjunto de nuestro país, de nuestra comunidad autónoma. La evolución es favorable en estas últimas semanas, fruto de la responsabilidad del conjunto de la población y, lógicamente, también de las medidas aplicadas por las autoridades competentes. En ese sentido, comentar que en Aracena, donde veníamos de una situación realmente complicada, la evolución ha sido aún más sustancial, ya que en estos momentos, y según los últimos datos oficiales de la Consejería de Salud, están diagnosticados únicamente cinco casos en los últimos 14 días y ninguno en los últimos siete días, lo que es todavía un dato mucho más alentador y que nos hace albergar la esperanza de que poco a poco vayamos consiguiendo erradicar este virus en el conjunto de nuestra población. No obstante, son unos datos, como digo, alentadores, pero no deben de servir para que desatendamos las autoobligaciones que tenemos que cumplir y ni para confiarnos, porque tenemos ya la experiencia constatada después del primer brote, que ese grado de confianza nos llevó a un segundo brote aún más virulento y con una mayor incidencia que el primero. Por tanto, este es el momento de ser persistente, de continuar cumpliendo con las normas que se nos han dado, especialmente con el uso de la mascarilla, con el mantenimiento de la distancia de seguridad y con la higiene de manos y, por supuesto, con el resto de normas establecidas. A ese respecto, quiero comentar, por una parte, que la evolución en nuestra ciudad se va a traducir en que a partir de mañana ya empezarán a dejarse de realizar los testes que se venían realizando en la carpa del recinto ferial y, al ser afortunadamente muchos menos los que se están realizando en este momento, pues se van a realizar en las caracolas que se han instalado junto al centro de salud. Esperamos no tener repuntes considerables que obliguen a volver a la situación anterior, aunque, lógicamente, si es necesario, desde el ayuntamiento estamos a plena disposición de los servicios sanitarios para colaborar con ellos en lo que sea oportuno. Comentar también, en lo que me refería al cumplimiento de las medidas, que las que estaban establecidas por la autoridad competente, por la presidencia de la Junta de Andalucía, se han prorrogado hasta el próximo sábado, día 12, y, por tanto, seguimos teniendo el cierre perimetral de la comunidad, el cierre perimetral también de los diferentes municipios de Andalucía, y, por tanto, la limitación de desplazamiento entre esos distintos municipios, el toque de queda en el horario igualmente establecido, desde las 10 de la noche, y a espera de saber cuál va a ser la decisión de esa autoridad competente de la Junta de Andalucía en lo que se refiere a los próximos días y las próximas semanas, que, obviamente, son unas semanas muy significativas, ya que abarcan las fiestas navideñas y también el final y el principio de año, que son fechas muy proclives a los encuentros familiares, a los encuentros de amigos, y que, obviamente, yo creo que todos somos conscientes, porque así nos lo han venido ya indicando las autoridades sanitarias que estas navidades no van a poder ser igual que las anteriores, que vamos a tener que hacer un esfuerzo en ese sentido para evitar que ese tipo de celebraciones, evidentemente, suprimir algunas y, en otros casos, las que puedan desarrollarse en el ámbito más privado, familiar, pues que también se sea extremadamente riguroso en el cumplimiento de las medidas, porque es precisamente en ese ámbito familiar y en ese ámbito privado donde se ha comprobado en este anterior brote que es precisamente donde se han dado el mayor número de contagios y donde el virus se ha propagado. Por tanto, un llamamiento a la responsabilidad de todos para que podamos compatibilizar el poder vivir esa celebración entrañable, pero que la hagamos también con la máxima prudencia y con la máxima seguridad. Como digo, pues hasta que la autoridad competente no lo publique en el correspondiente boletín, pues no vamos a saber cuáles van a ser esas normas que van a estar vigentes durante estas próximas fechas navideñas, si se abrirá la comunicación entre municipios o si no entre provincias. En fin, es todavía prematuro hacer previsiones a ese respecto, pero entendemos que algunos cambios habrá, teniendo en cuenta que también la situación en este momento es diferente a la que hemos vivido en las semanas pasadas. Sabemos que especialmente hay sectores muy pendientes de saber cuáles van a ser estas restricciones, especialmente los relacionados con la actividad económica y dentro de la actividad económica el comercio, la hostelería, los sectores que se han visto más afectados por este tipo de restricciones y que precisamente pues tienen en este mes de diciembre unas fechas especialmente significativas, habitualmente en lo que a volumen de negocio se refiere y donde la incidencia puede ser mayor. Comentar en ese sentido, pues desde el Ayuntamiento de Aracena, a expensas de cuáles sean esas indicaciones o esas normas, estamos colaborando con la Asociación de Empresarios de Aracena en distintas acciones para promover el comercio en nuestra localidad. Siempre hemos defendido que Aracena es un centro comercial de primer nivel dentro de nuestra comarca, que tenemos afortunadamente un sector comercial amplio en cuanto a servicios y también en cuanto a la oferta que ofrece el mismo, en cuanto a la calidad y en cuanto a la confianza y la profesionalidad con la que nos atienden. Y creo que es un gran activo que tenemos que defender porque en ello nos va bastante, nos va riqueza, nos va empleo y nos va también la calidad de vida de nuestra ciudad. El que podamos consolidar ese sector en un momento tan delicado, tan complicado como este y creo que una buena oportunidad son precisamente estas fechas de cara a las Navidades, en donde utilicemos los muchos servicios que tenemos en Aracena, el que consumamos en los comercios que tenemos, que como digo son de una enorme variedad, y que por tanto podamos apuntalar un sector estratégico dentro de la vida de Aracena. En esa línea, pues como digo, vamos a insistir porque es bastante cómodo el acceder a estos comercios sin tener que ir fuera, que por otra parte en estos momentos tampoco podemos ir, y también el que no lo confiemos a los nuevos sistemas telemáticos mucho más impersonales y donde realmente pues al final es una riqueza que se va fuera y que no repercute en nuestro entorno inmediato y que al final nos perjudica a todos. Por tanto, hace desde aquí un llamamiento a ese consumo responsable en este caso más que nunca apuesta y apuesta por el comercio local. Como digo, se está trabajando con la Asociación de Empresarios en una campaña con varias acciones, destacando especialmente pues la que se realiza con el sorteo de distintos premios, tanto en metálico como en especie, los premios en especie aportados por los propios establecimientos participantes, los premios en metálico en torno a unos 2.000 euros aportados por el Ayuntamiento de Aracena y que se pueden conseguir pues cumplimentando una cartilla que se ha distribuido, registrando la misma, sellándola en cuatro establecimientos y depositándola en las urnas que están en el Ayuntamiento de Aracena, en el Museo de Jamón y en la Asociación de Empresarios de Aracena en la Gran Vía o mejor dicho en la plaza de Doña Olvida al final de la Gran Vía. Y se van a realizar dos sorteos, el primero va a ser ya la semana que viene y el otro pues será una vez que pasen los redes. Así que no solo tenemos la oportunidad de colaborar con nuestro comercio local, de aprovechar sus oportunidades, sino también la posibilidad de obtener estos premios que se han establecido. También hay una campaña para la decoración de escaparates. En definitiva, yo creo que tenemos una oportunidad para apoyar un sector estratégico de nuestra ciudad. Por otra parte, también desde el Ayuntamiento estamos a expensas de saber cuáles van a ser las normas que van a regir durante todas estas Navidades pues de cara a determinadas actividades que están programadas que lógicamente se van a ver condicionadas o no en su celebración al hecho en sí de la posibilidad de movilidad de la población. En cualquier caso, somos conscientes, como digo, de que van a ser unas Navidades diferentes, que vamos a tener que estar más en casa y siendo rigurosos y responsables en el cumplimiento de las normas. También me gustaría comentar, como ya anuncié la semana pasada, pues que se ha dado ya oficialmente por superado el brote que se diagnosticó en su momento en la Residencia Reina de Los Ángeles y yo creo que es un gran alivio para todos, ya que era el brote más grave por el número de personas afectadas, pero también, obviamente, por la vulnerabilidad de las personas afectadas, que como todos sabemos, las personas mayores son las que están sufriendo con mayor rigor las consecuencias de la COVID-19. En ese sentido, pues ya se han realizado todas las pruebas de contraste, de PCR y, como digo, se ha dado por superado plenamente el brote. El viernes pasado se realizó la última desinfección dentro de las instalaciones de la Residencia para que pudiera ya volverse a reacomodar a todos los ancianos, que pudieran regresar los que habían sido desplazados al centro que está habilitado por la Consejería de Salud en Huelva para situaciones de estas características y, por tanto, que dentro de lo que cabe, pues se vuelva una normalidad que, obviamente, no es una normalidad como la que teníamos antes del COVID-19, sino también con el seguimiento de los protocolos establecidos para las residencias en estos momentos, ante este tipo de situación donde, especialmente, las residencias están siendo muy afectadas. En cualquier caso, las personas afectadas ya han generado, según nos dicen desde los servicios sanitarios, anticuerpos y, por tanto, se está haciendo un seguimiento por parte de los mismos para ver la evolución en cuanto a situaciones de inmunidad y cuestiones y parámetros médicos se refiere. Lamentar que en este periodo, pues, se han registrado en el conjunto de la residencia seis fallecimientos, de los cuales cuatro eran de personas a las que se le había diagnosticado COVID-19, si bien también nos indican desde los servicios médicos que de esas cuatro personas solo realmente una, realmente el fallecimiento se produjo como consecuencia de la afección producida en la misma por el COVID-19. En otros casos estamos hablando, pues, de personas con otro tipo de patología, de afecciones, en un centro, como la inmensa mayoría de las residencias de mayores, donde, como digo, el personal es no solo vulnerable por la edad, sino también por su estado de salud debido a otro tipo de patologías. Pero creo que, sobre todo, pues, hay que poner en valor el magnífico trabajo que han realizado tanto el personal de la Residencia Reina de Los Ángeles como de los facultativos médicos, de enfermería, del personal sanitario en general y sociosanitario, que ha trabajado, yo creo que de una forma denodada, por ofrecer el mejor servicio, la mejor atención en todo momento y por qué se haya podido resolver la situación tan grave y de unas dimensiones tan importantes en cuanto al número de casos diagnosticados con las menores consecuencias posibles. Por tanto, mi agradecimiento como alcalde a todas ellas y a todos ellos y felicitarles por la magnífica labor que han realizado para superar, como digo, una situación tan complicada, donde, lógicamente, pues, desde el ayuntamiento hemos estado también pendientes y a su servicio en todo momento, apoyándolos en cuanto se nos ha requerido y han necesitado. Finalmente, pues, hacer un último llamamiento a que estemos pendientes en los próximos días, la próxima semana. Supongo que el próximo lunes podremos ya anunciar las medidas que van a estar vigentes durante estas próximas semanas tan singulares y, como digo, en cualquier caso, pues, que sigamos siendo responsables, sigamos estando concienciados y sigamos siendo rigurosos en el cumplimiento de las medidas que se nos han dado, que se nos han indicado para, entre todos, seguir mejorando los resultados hasta que, al final, consigamos que el virus desaparezca por completo. ¡Gracias!